Hola, buenas chicos, ¿qué tal? Soy Zarossi y vamos a continuar con el gameplay del Donkey Kong Country Topical Freeze para Nintendo Switch en modo cooperativo de dos jugadores con Black Dog. Hola. Nos quedamos tras llegar aquí a un nivel que nos costó bastante y que, bueno, más o menos nos hemos conseguido pasar. Así que vamos a continuar con este nivel, con la línea de Donkey Kong, que estamos casi llegando hasta el final. Alucinante. Alucinante, es un poquito complicado, pero relativamente fácil. Comparado con el anterior, vas a ver que es un paseo. De los que son de... Dentro de KBR, tío, es tan sencillo ir. Por aquí hay cosas. Tiene pieza aquí. Yo me pensaba que era que si le dabas al... No. A la Morsaka, ¿eh? No, la Morsaka se atrapó para saltar, si quieres. Esto es el nivel así, haciendo... ...saltando encima de patasormas que se mueven. No, 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 no. Este nivel es muy relativamente sencillo, eh. No es un nivel para nada complicado. Espera, voy a cargar en... Aquí hay una pieza de puzzle. Ya aquí arriba, a ver si hay algo. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Es importante. No hay nada, ni nada, ¿verdad? ¡Vale! Me he intentado agarrar. ¡Vale! 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 Alguien tiene que... Sí, tiene pinta de ver algo ahí, pero... ¡Vale! 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 Hay que ir rápido que esto se cae. Que esto se va cayendo. ¡Vale! 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 Hemos hecho eso! Creo que había un nivel de un juego unendor que se llamaba que se llamaba Yo no sé cuántos niveles quedan Pero son bastantes Energía y eléctrica. Vale esto es un poquito de su guete Voy a... Voy a darle Cógate... Cójate alguna botella de... Dale al A ¡N infrasios! Pero... Más da igual O nos podríamos haber quitado una y descargar el... ¿El Squares? Sí No, da igual Va a ser de molinos Sí, este... Es que... No, es de... En esta fase te dan descargas eléctricas Que te quitan pupa Entonces es recomendable llevar esto Esto es para... Activar eso Y ahora la pieza esta se coge Espera, se coge... Ah, sí El hielo eso se rompe Así que hay que tener cuidado Vale, ahora sí Podemos pasar Lo activo de la fábrica Procura pisar el hielo lo menos posible Esto es chungo esta parte No puedo parar porque si no me destrocuto Activo esto Ahora Vaya Que va justo a activarlo Esto va a ser chungo el troll Al menos así que lo puede... Sí, lo puedo terminar Me he tenido que auto-suivir Sí Justamente de abrir Te piensas que esto se cae Sigue, sigue, sigue Uy Dame, pero dame Hemos tenido la suerte, macho De que no... De que has llegado tú Sigue, sigue, sigue Aquí hay una pinza de pulle que... Menos mal que tenemos la... Para que no la den Para que no nos den la... Espera, que hay un bonus ¿Me salvo o...? No No Espero que no pueden ser los buenos No Espero que no pueden ser los buenos No 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 Lo he conseguido de milagro Ahora que tenés cuidado aquí Cuidado, pero esto se rompe, eh Si hay que ir rápido, hay que hacer algún cuidado Ahora ¿Preparado? Vete cruzando Espera, que no Tiene una pinta de ver aquí algo Una pinta de pulle o algo, tío Sabía que había aquí algo No Yo te seguí No puedes decir que no Voy a tu ritmo Espera, no te agrares al pull Al pull, puede ser que la ojita va a coger la extra La mierda No has llegado Así llegas tú Que le he desmortizado detrás Espera, espera Que nos Que se destrocuta Seguramente allí tiene que haber algo Ah, la salida alternativa Pero no, no Me he metido ya Bueno Esta vez hemos salido por un lado Que no era El bueno No sabemos si Si nos hemos dejado Pero bueno Vamos a continuar Al siguiente nivel No, pero si de todas formas Se hace Pues tenemos que llegar De la misma De la misma manera Detonación descontrolada A ver Esto no me acuerdo De este nivel Era algo de tipo De explosivos Si Explosivos C4 Es lo que sea Pero hay que despejar Vale Me pensaba que era Para activar algo He explotado Me quedo ya aquí Si, espera Cruzo yo Te vas a traer Igualmente Esta parte Hay que ir rápido Porque si no te Esta primera es un poquito Tucho un guete Ya puedes salirte si quieres Porque son de los que se activan Aquí hay que ir rápido Que esto se cae Ah, da igual Esto es Aquí hay que ir rápido Antes de que esto se Antes de que explote Tanto es que se ponga En rojo Y haga boom Hasta la caída De lianas Es que ir rápido Que esto se Que esto vuelan Pedazos Vale Aquí tiene pinta De ahí Tiene que haber algo Voy a coger el vino Esto Pero Tiene pinta De ser un bonus De los de plataformas Que se me dio Vale No podía hacer otra cosa Pero no he conseguido Ni milagro No sé yo cómo lo he conseguido A falta de un segundo Y yo por qué me he caído Rápido Que esto explota Que esto se pone Que esto explota Hay que esperar A que las plataformas Se liberen Y me he dado cuenta Que no te he dejado Mucho tiempo Ya Me da igual Me da igual La letra He cogido Privatos Amigos Para 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 Hacer si te quieres ir activando ya pero para activarme y que me vuelva a caer yo no soy como no soy como llegar ahí sin que me mate voy a intentar llegar contigo apuérdate de agarrarte todo el rato y saltar cuando haya no sé ni como hacer para llegar a lo mejor tengo que correr tengo que darle para correr y si nos vuelvan a matar igual saltar el este automático pues nada lo dejamos pasar y que desmorzilla como ya habéis visto este este mundo es un vete vale no me da tiempo a agarrar supongo que esa parte será la parte de final juro yo es que tenías que apurar justo al último segundo a la tortera a ver ha llegado como te viste en el rafael a la tercera hora me he enfriado nos quedan tres niveles y el jefe dos niveles y el jefe y el siguiente nivel te darán menos chicarambolas de chuzos de hielo de arriba si de arriba salta quita ahí que tío te vas a caer ¿Por qué intento coger él? ¡Pierre pull! ¡Ah! ¡Cuidado que esto se cae! ¡No se si habrá algo feo! ¡Uy! Me salva de milagro. Una pieza de puzzle. No, yo me quedo arriba. ¿Y el este? ¿Cuántas estas tienes? No lo sé. Pero es que creo que hay que... Vamos a chequear. Hay que hay algo. Vente para acá. ¡Un bonus! Ya. ¿Serán de los fáciles? Sí. De los fáciles para conmigo. Este si tienes rato en tu cuidado, no tiene por qué pasar nada. Vale, me quedo de aquí. Trabajo en equipo. Ya, al que lo jugase en solitario, ya le costaría para conseguirse. ¿O no? No lo sé. No lo sé. Imagino. Espera, espera. Que me acabo de caer. Seguro el carril va a tener que caer algo. Sí. Tiene que haber pinta de ver alguna pulga de puzzle o algo. ¿He echado bien activarlo? Sí. Pulga de puzzle. Vamos a pasar por aquí. Cuidado. Tengo que caer a la plataforma. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Que te... Bien, ¿no? Lo bueno es que este no se muere. Este, este. Este pajaraco. Bueno. Nos hemos caído los bots. No me ha dado suerte. No me ha dado suerte. Yo aquí intento utilizar a un... Era cuidado. No se me he caído yo. No se me he caído yo. Da igual. Estoy agitando. No se me hace brazo. Sí, hay algo. Estras, salas... Y este. No, no. Bueno... Normal... Sin... Es chungo a medias. Ya casi no lo tenemos entero. Pensaba que me caía. Ya. Que justo debajo de la pieza de puzzle estaba... Estaba... Estaba la salida. Salte. Espera, 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 quito, quito. Y ahora vamos a seguir. Vida a vida. Pero bueno. Rápido que esto se cae. Dame, dame. Rápido. Cárgate al... No, no, pero no vas a ir tan rápido. Me mato. No. 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 Sin esperarte. Me he caído. Si ves en la parte esa, sigue avanzando. Y ya está. Ya. Si. Si. No me he cogido bien. En esa parte. Y ya me he cogido, pero no me ha dejado... A avanzar. Ya tienes que ir rápido. Antes de que... Uy. Rápido que esto se cae. Y no quiero caerme. Rápido que esto se cae y no quiero caerme. Si. Lo que pasa es que yo no puedo avanzar hasta que no le des tu. Ya. Llega al donde antes y me... Uff. Mira, pienso de puzzle ahí. Voy a pasar de allá porque no quiero caerme. Ven충- Salte. Salta. Salta. Te esperas ahí. A verlas venir. Voy a ponerme una poción De las Una solo Por si acaso No nos pueda pasar lo de antes Uy, que me he caído Voy a correr Vale, yo no sé si voy a coger la pieza ¿Me activo yo? No Me juego yo La pieza que es mordilla Por eso me he puesto el Vale Tenías que esperar en la última Ya, eso no lo sabía Ya pues Ahora sí puedo Me Me suicida Para llegar bien a la salida Me ha suicidado por la pieza Sí, pero ha llegado La parte así Ha sido bien Pero te tenías que esperar hasta que se activase De lo del De la plataforma Vale Es que si te cae el carámbaro te mata Digo, activate si quieres Más de De lo del inventario de Hay de pasiones ¿Con dos? ¿O con alguna? No, de momento No quiero gastar más de la cuenta No, pero tienes que llegar Si te puedo ¿Qué tílie? O sea, tienes que tener actividad con Con mucha dificultad Sí, pero al menos ha llegado Vamos a hacer un nivel más Y ya Que solo nos queda Uno para llegar al jefe A ver como sea Espera Esto no es Esto es un poquito chunguete Aviso Pero bueno Espera pasarnoslo ¿Dentro del nivel te deja Comprar? No Es equiparte Te deja equiparte Pero no puedes comprar Esto es un pelín chunguete Este nivel Pero bueno Espero que Ya dejamos el jefe final Para el último vídeo Hay una parte Que hay que ir a toda leche Además Esta parte No Espera 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 Vale A Rambi Te lo he hecho Ya Cógelo tú Primero Cógelo tú Y me subo yo Baja Baja Para abajo Baja Abajo Me subo yo Y ahora ya Lo manejo yo Las letras que le den bolsilla Ok Es un nivel de esta Que va con Rambi Y es un poco chunguete Te lo aviso Casi me paso Sí Sí Bien Vamos por La segunda parte El El segundo El primero El primero Lo bueno es que vamos más rápido Que si vamos con Rambi Porque tenemos que ir saltando De momento Nos está saliendo bien De momento Esperemos no Morir Ni capaz Hay que esperar Justo Acaben de pasar Las letras Y ahora Ya Os he dicho Que este nivel Es un poquito chungo Vale En un tiempo récord Nos hemos pasado ya La primera Sin morir Que pensaba Que los iban a matar Pero Pero Voy a hacer que no O vamos Una vez A ver Como es el Sí Eh Espera De momento Vamos a dejar por aquí el video El último video Vamos a intentar Y recalco Intentar Pasarnos el jefe Ya lo diré En el siguiente video Pero vamos A ver como sale La cosa Que está chungueta la cosa Así que nada Si os ha gustado el video Pues suscribiros al canal Dadle a like Comentar y compartir Y nada Muchas gracias por todo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Adiós